Hola y saludos a todos, bienvenidos a la sección de las noticias más destacadas del portal telenor.com.org. Antes de iniciar les invito a suscribirse a nuestro canal de YouTube y dar clic a la campanita de las notificaciones. De inmediato iniciamos las noticias en el plano nacional. El presidente Danilo Medina sostuvo que gracias a las visitas sorpresa que realiza su gobierno han podido sacar 1.600.000 personas de la pobreza. El mandatario señaló que más del 30% de la población ahora es clase media y que en el país hay más clase media que pobres. Sostiene que debido a los recorridos que ha hecho por todo el país ha podido percibir la transformación que está teniendo la República Dominicana, por lo que dijo, nosotros no somos el paesito que conocimos en el pasado, nosotros somos la economía de más prestigio de América Latina y el Caribe. La pobreza general del país era de cerca de 40% y la pobreza rural cerca de 50%. Cuando llegué a la presidencia, la indigencia, o sea la pobreza extrema, que se estima que viven en pobreza extrema, todas las personas que ganan menos de un dólar diario, en general estaba en 9,9, o sea 10%. Y la pobreza extrema rural estaba en 15,5%. Hoy con mucho orgullo yo puedo decir que la pobreza general de 40% está en 23%. En el plano internacional, Estados Unidos continuará presionando al presidente venezolano Nicolás Maduro hasta que entienda que sus días están contados, dijo el domingo el secretario de Estado Mike Pompeo. Los comentarios de Pompeo se produjeron el día después de los enfrentamientos entre tropas leales a Maduro y activistas que intentaban entregar a Venezuela ayuda humanitaria respaldada por Estados Unidos. El secretario se negó a descartar la fuerza militar estadounidense como opción, pero agregó que hay más sanciones para aplicar y piensa que hay más asistencia humanitaria que pueden brindar. En la sección de farándula, el merenguero Manny Manuel causó gran polémica este domingo al ser bajado de un escenario en España incapaz de cantar por estar aparentemente bajo la influencia del alcohol, en lo que parece no ser un caso aislado, pues el merenguero ha tenido ya varios accidentes por conducir en estado de embriaguez en su natal Puerto Rico. El más reciente de estos casos ocurrió el pasado martes, cuando el cantante perdió el control de su vehículo y chocó con un portón de la estación televisiva WIPR. Varios videos divulgados por espectadores en redes sociales muestran cómo entre agucheos, protestas e insultos del público, la concejala Inmaculada Medina sube al escenario al aire libre para expulsar de la tarima al cantante, a quien toma de las manos el micrófono para pedir perdón a los espectadores. Estas han sido las noticias más destacadas del portal Telenor.com.deo. Antes de despedirnos, les invito a suscribirse a nuestro canal de YouTube y dar clic a la campanita de las notificaciones y seguirnos en las redes sociales arroba Telenor.com.deo en Facebook, Twitter e Instagram. Gracias por su sintonía y será hasta la próxima.